Las caídas de los últimos días en Solaria le están acercando poco a poco hacia el soporte de los 13,31,5 que son los mínimos de la vela en forma de martillo de mediados de septiembre. Cuando tenemos este tipo de figura el stop está siempre los mínimos de esa sesión podemos hablar de los 13,30 en cifras redondas o lo que es lo mismo toda caída hacia este nivel y siempre y cuando no cierre por debajo se debería interpretar como una oportunidad para abrir largos posiciones alcistas para trading en el muy corto plazo y barajamos como objetivos de subida para el potencial rebote el hueco bajista que tiene la zona de los 16,46 y la zona de los 18 euros. Por encima de los 18 euros sí que empezaríamos a hablar de un potencial cambio de tendencia en términos de medio y largo plazo en el título pero mientras tanto no tenemos nada, una fase correctiva impecable con una zona de soporte muy clara en los 13,30 euros. Aquí está la clave en los mínimos del martillo y sí o sí debería respetarlos.